LM, baterías a domicilio. Esto no solo va a ayudar a la reactivación económica de una ciudad, porque tienes alrededor de 8000 personas durante 20 días en una ciudad consumiendo hoteles, gastronomía, transportación, logística, todo lo que conlleva unos juegos, sino que también va a dejar infraestructura deportiva homologada a la ciudad. Esa infraestructura deportiva homologada en la cual el Estado va a invertir, en la cual nosotros ya nos hemos adelantado sin ningún tipo de proyecto a juegos bolivarianos. Vamos invirtiendo ya casi 3 millones de dólares en infraestructura deportiva de Uruguayas. Nos ha dado la pauta para comenzar una campaña, la cual fue bien aceptada por la alcaldesa, por Cintia Viteri, apoyada muchísimo por Andrés Huchmer, a quien tengo que agradecerle infinitamente, porque la verdad que Andrés ha estado en esto de cabeza. Andrés incluso ha conseguido que la final de Libertadores sea en la ciudad, eso es buenísimo. Le ha gustado la idea al ministro. Justamente hoy el ministro pudo exponerle este tema al presidente de la República, el cual está muy animado también. Vemos esto con muy buena cara. Hemos conversado con el presidente del Comité Olímpico, el cual también está a la espera de la Carta de Intención del Gobierno Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.